En el año 2010, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Comunicaciones, desarrolló un proyecto con el objeto de brindar una herramienta a los operadores de redes de telecomunicaciones del país para analizar los riesgos en su infraestructura debido a las amenazas naturales. A continuación, el ingeniero William Pedraza presenta la metodología de vulnerabilidad y riesgo de las redes de telecomunicaciones en Colombia. El tema es largo, es muy interesante, es un trabajo que el Ministerio ha ido adelantando desde el año 2009, que se completó en el año 2010, y nació en un foro como este que hace el Estado para poder calcular el riesgo en las telecomunicaciones. Como decía el ingeniero de la Cruz Roja, que se me hizo, ya todo está dicho, pero vamos a recapitular. Las comunicaciones día a día cobran vigencia e importancia en el mundo entero, desde las comunicaciones personales, de oficina, hasta las labores comerciales, la seguridad del Estado, las redes estratégicas nacionales, las redes comerciales, las redes que van por tierra, por aire, por mar, las marítimas, y hasta las redes satelitares, allí están las comunicaciones para servirnos. Por esto, las comunicaciones y telecomunicaciones se han considerado mundialmente como una espina dorsal para la vida del planeta. Sin embargo, las comunicaciones o su infraestructura, también es vulnerable a los embates de la naturaleza. Y esto cobra una vigencia importantísima, toda vez que al colapsar las comunicaciones por cualquier efecto o fenómeno natural, esto crea o aumenta una emergencia adicional a la emergencia ya por sí vivida, el mismo desastre. Debemos pensar que allí están, en el terreno de la emergencia, entidades de socorro, la misma autoridad, y que estas son claves para preservar la gobernabilidad de un país o de una zona. Al estar colapsadas, pues la emergencia se duplica. Para las comunicaciones de socorro y emergencia, las comunicaciones son importantísimas. Las comunicaciones autoridad a ciudadanía basan su estructura en las redes de la radio y la televisión. Hoy en día, con el Internet y como lo expresaba la doctora, a través de las redes prioritarias de comunicaciones celulares, por ejemplo, la red de telefonía fija sigue siendo una espina dorsal en todas nuestras comunicaciones, aunque como se decía, han desaparecido. Para la misma comunicación telefónica no es así, porque es un soporte del más de la mitad del porcentaje de las comunicaciones vía Internet fijo. Estas comunicaciones de emergencia, pues, son cruciales en todas las etapas de la misma. Las comunicaciones de autoridad-ciudadanía, ciudadanía-autoridad, están allí presentes y son claves en el momento de la emergencia, antes y después, en su reconstrucción. Sabemos todos que entonces, en casos de emergencia, desastres o calamidad, normalmente las principales causas para que estas comunicaciones fallen son tres. La destrucción física de los componentes de las redes, la disrupción o interrupción del fluido eléctrico y la congestión en la red. Alguien decía, en una frase que me gustó mucho alguna vez, que la energía eléctrica son para la red de comunicaciones como el oxígeno para el ser humano. Algún estudio realizado en Holanda sobre las redes vitales del país, el primer lugar lo obtuvo la energía eléctrica, segundo comunicaciones, tercero agua potable y después otras redes como la del transporte. En el mundo entero han surgido cantidad de documentos, tratados internacionales, normas, resoluciones, que reconocen la importancia de las comunicaciones para la mitigación de los desastres. Entre estos, ya ustedes los conocen, este convenio de Tamper, que hablaron de la política de él, el plan de acción de Yokohama, las resoluciones de la ONU, la de la OIT misma y también la de la CITEL últimamente. En Colombia, saben más de ustedes, las normas que se han venido implementando desde el año 80 y algo, impelen también a las comunicaciones como factor importante para la mitigación de las emergencias. Me refiero especialmente al decreto 93, por ejemplo, que describe los principales programas para el Sistema Nacional de Emergencias, que debe ejecutar y entre dentro de este fortalecimiento de las redes de comunicaciones o telecomunicaciones y desarrollo de programas para la prevención y reducción del riesgo en la planificación. El riesgo está presente siempre, sobre todo en Colombia y estos países, porque las redes de infraestructuras de comunicaciones ubicadas en zonas de amenaza se encuentran expuestas al riesgo y este puede ser mayor si estas mismas redes son vulnerables. El riesgo se define como o hace referencia a la probabilidad de que un elemento o sistema determinado le ocurra algo dañino o nocivo con consecuencias económicas, técnicas, sociales o ambientales. La fórmula conocida es riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. En consecuencia, se podrá hablar de que existe un riesgo económico, un riesgo técnico, un riesgo social o un riesgo ambiental. La amenaza se considera como un peligro latente asociado a un fenómeno físico o a un evento natural. Y la vulnerabilidad es la predisposición intrínseca de un elemento, otro grupo de elementos que pueden ser dañados por el embate de la misma naturaleza para este caso. En este slide se observa que entonces el riesgo es función de la, producto de la amenaza y la vulnerabilidad, que a su vez tienen como función múltiples factores. Por ejemplo, la amenaza depende del tipo de fenómeno natural que se esté analizando, de la probabilidad de su ocurrencia, de la intensidad con que esto ocurre, del área amenazada, del periodo de tiempo, pues es diferente un periodo de tiempo lento como el de la ola invernal, o un periodo disruptivo rapidísimo como el de un terremoto o un sismo. Por su parte, la vulnerabilidad está también en función de otros productos como la clase de servicio de telecomunicaciones, el tipo de red, su topología y los elementos que están allí intrínsecos en la misma red, o su grado de exposición. Esto, pues, hace ver que calcular un riesgo es algo complejo y que obliga a todas las entidades y empresas a hacer, a captar los recursos humanos para estudiar estos casos. Con el fin de acuprimiento de las normas nacionales e internacionales para mitigar el riesgo, la vulnerabilidad de nuestras redes de comunicaciones, el Ministerio adelantó un estudio muy interesante que participaron todos ustedes, tengo entendido, las entidades, Ingeominas, en fin, y también los operadores de comunicaciones para lograr determinar un modelo de riesgo que sirva de ejemplo para todos nosotros, para nuestras redes, aplicarlo en nuestras redes. Para que este modelo tuviera como un asidero y fuera palpable, se colocó este modelo a replicar en cuatro cosas de estudio. Un evento volcánico, se escogió obviamente en volcán Cerro Machín, en el Tolima y en el Quindío. Un evento tsunámico, obviamente se escogió en Tomaco, Nariño, porque hemos pensado que allí hay información que puede servirnos para hacer estos estudios. eventos sísmicos como en Armenia, a raíz del evento del año 99, catastrófico allí. Inundación, pues el área inundable de todos los años de la Mojana Sucreña. La metodología para elaborar este modelo, pues inicia desde identificar, diagnosticar dos cosas. Las amenazas naturales y nuestra infraestructura de comunicaciones. Y debe llegar a elaborar un modelo y a formular esas medidas de mitigación. Esa fue la línea que se trazó para crear este modelo, para medir el riesgo y la vulnerabilidad. El modelo describe sistemáticamente los pasos que se deben llevar para analizar el riesgo. De manera resumida, los pasos son la planeación, identificar los riesgos, administrar los riesgos, mitigar el riesgo y el monitoreo continuo y reporte y el control de estos riesgos. El primer paso fue diagnosticar e investigar, identificar las redes vitales. ¿Qué es lo que dice la ley? Que deseemos proteger las líneas vitales. ¿Y cuáles son las líneas vitales? Allí, varios estudios, Brasil tiene algunos modelos de identificar cuáles son las líneas vitales. Nos gustó el modelo holandés, donde el gobierno holandés hizo una encuesta nacional por varios sectores. Entonces, identificó, según esa encuesta, lo que les dije anteriormente, una relación de 10 o 12 redes importantes de infraestructura, que comienza con la infraestructura de energía eléctrica, comunicaciones en tercer lugar, agua potable y otras. De manera que comunicaciones es una infraestructura muy importante. Investigada cuál es esta infraestructura, se pasa a investigar los elementos de la infraestructura, lo de la red y sus topologías, y debe llegar a realizarse el estudio de la vulnerabilidad física y también el estudio de la vulnerabilidad funcional del servicio. En estas redes, que se consideraron entonces como estudio, están las redes de servicio portador, la telefonía pública, la telefonía móvil, celular, el internet fijo, el internet móvil, la televisión, la radio, también se tuvieron en cuenta las redes de emergencia, marítimas y aeronáuticas, porque eso para el país es también estratégicas. La telemetría, por razones obvias, para la medición y monitoreo de los eventos naturales, la red de reafesionados, porque siempre se ha hablado que son las únicas redes que no se caen en caso de emergencia, y si se caen, se levantan muy rápidamente, y la red de compartel, porque están llevando alguna comunicación social a lo largo del territorio. En Colombia, en nuestro estudio, seguimos este análisis muy sencillo, se nos ocurrió que para determinar cuáles son los servicios vitales o redes vitales, analizamos su penetración. Allí, pues, en primer lugar está la telefonía celular, con el 99% de penetración, seguida de la telefonía fija, que es el 16%, y siguen otras redes. También se tuvo en cuenta la red de radio y televisión. El estudio de medios y audiencia en el año 2009, nos dio valores interesantes, la televisión con una penetración del 94, 95%, y la radio con una penetración del 68%. Son importantes. Identificar las redes y servicios de comunicaciones vitales para el país y para todos los países, pienso también, el paso siguiente fue identificar los elementos de red comunes e importantes que tienen las redes. Después de hacer un listado enorme, se llegó a esta reducción. ¿Qué es importante? Las edificaciones, los armarios, gabinetes, shelters, las torres, las antenas, las redes aéreas de fibra óptica, las aéreas de cobre, subterráneas de fibra óptica, subterráneas de cobre, y obviamente el espectro radiobrítrico. A cada elemento de estos, el estudio hizo un análisis profundo, o más o menos profundo, de cómo cada elemento de la red es susceptible de ser dañado, o que puede caer en la disfuncionalidad. Entonces, a cada elemento se le hizo, o el estudio de la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad, ahí está la fórmula, que es igual a la amenaza en el sitio de ubicación del elemento, sobre su resistencia, a esa amenaza, entre más de su resistencia, puede disminuir su vulnerabilidad. Entonces, a cada elemento se le hizo el estudio según el área de servicio, el área de servicio, el área de amenaza, y el evento que está expuesto, diferente de un evento volcanológico a uno hidrometeorológico. Después se hicieron estudios para calificar la vulnerabilidad física de cada elemento de red respecto a cada amenaza. En este slide se observa el cuadro de calificación de la vulnerabilidad física respecto a la amenaza sísmica. Pues no se alcanza a leer, este está dividido en la línea vertical, tiene la intensidad del evento sísmico en grados de la escala Richel y de la escala de Mercalli y en el nivel horizontal está la vulnerabilidad física valorada en niveles que iban desde el nivel leve, bajo, moderado, severo o muy severo. Entonces, según cómo se encuentra allí el elemento y según sea su elemento sísmico, le corresponde alguna calificación. Al lado derecho está el nivel de ocurrencia del evento, obviamente los eventos más severos pues son, por fortuna, los menos recurrentes. En este cuadro está la calificación por tsunami, allí hay, en la parte vertical, dividen seis fases y su indicador, su calificación va desde intensidades muy suaves de olas débiles hasta intensidades desastrosas de olas grandes y fuertes. Esta escala, esta medición se hizo con base a la escala modificada de Silver para intensidad de tsunamis y al lado derecho se ve la escala modificada de Douglas para sobrelistar los océanos. El capitán pues nos debe enseñar sobre esto. La escala de Douglas entonces tiene nueve fases y van desde el mar en calma y llano hasta marejadas y alboradas. Después nos explica qué es eso, capitán. La calificación por la mesa volcánica tiene siete fases. Su calificación está en niveles porcentuales y van desde el reposo de la actividad volcánica hasta la parte eructiva y post de erupción y el final de la erupción. Estas fases fueron determinadas gracias a los informes de Geominas que son los que tienen la última palabra. Aquí tratamos todos. Este cuadro califica la amenaza por inundación también viene entre fases y tiene una calificación porcentual que va de 0 al 100% y el indicador horizontal nos indica la calidad de la inundación si el régimen de lluvias es inferior al promedio anual. El segundo si el nivel de lluvia está por encima de la media y el tercero cuando excede ya de los valores normales o máximos en la zona o en el departamento que se esté calificando o observando. Esta información de estos mapas de amenaza sumados a los datos de los operadores sobre las redes se sumaron en estos planos teniendo en cuenta las mediciones del sistema de información georreferenciado. De esta manera este es el mapa de amenaza del volcán Machín y allí se colocaron todos los elementos de la red de los operadores red fijas celulares aficionados lo que se pudo recolectar. No toda información se pudo recolectar porque los operadores son celosos de su información y tienen el principio de reserva de información. Lo que se consiguió allí es importante gracias a Bantel también que nos dio información importante sobre sus redes para poder moderar este ejercicio. Este es el mapa de la ciudad de Armenia allí se colocó toda la información de comunicaciones para poder hacer el modelo y aplicarlo para el fenómeno sísmico. Este mapa de amenaza es el de la Mohana Subreña gracias a Ingeominas el IDEAM sobre la Mohana Subreña y se colocaron las estaciones allí también está la radio emisoras de radio el país tiene 1500 emisoras radiales entre comerciales comunitarias y de interés público se colocó allí para hacer el modelamiento hice el mapa de Tumaco para amenaza por tsunami allí están también las redes celulares y fijas. Finalmente aquí está ya el resumen de todo no se ve bien es mucha información lo que hay allí pero les voy a contar por ejemplo amenaza sísmica es este cuadro por el caso de Armenia en la primera línea vemos la radioilusión en AM allí hay siete con esto podría apuntar sí creo que con el primero estoy leyendo esta parte de arriba allí hay siete emisoras por ejemplo en Armenia siete emisoras siete tienen riesgo bajo según los análisis que hicieron anteriormente ya está condensado riesgo alto observa aquí por ejemplo en las celdas de la telefonía móvil 42 celdas hay en la zona de las 42 celdas 37 están en riesgo de estas 37 tres en riesgo medio y 34 se encuentran el riesgo alto esta esta y así ocurre para todos los demás fenómenos analizados para el gobierno esto es muy importante porque puede calcular en un globo total de información una región ya me lleva el tiempo y estoy pasado estoy bien estoy corriendo estoy al borde para el gobierno es importante saber cómo está una región o una zona en qué estado de riesgo en cada una de sus redes para poder hacer acción de mitigación el mapa de emergencia volcánica esto es sobre el volcán Machín allí tenemos seis estudios de radio y seis transmisores de radio sobre esa zona de estos seis los seis están en riesgo bajo de los estudios pero hay tres transmisores en los cerros que están con un riesgo medio en rojo observo que hay en la radio en FM tres transmisores que están en riesgo alto posiblemente colocados en cerros muy cercanos al volcán Machín pero allá hay otra cosa que hay que tener en cuenta al mitigar el riesgo no puede uno pensar que quito de allí el transmisor porque se puede ir también el cubrimiento del área de servicio tocará hacer otras labores de mitigación para lograr paliar esta comunicación con este riesgo la inundación en la mojana sucreña casi todas las dispensoras radiales están en riesgo en riesgo alto a propósito con la ola invernal doctora Claudia se muere que tiene el pensamiento fresco esta joven lo ha estrenado creo que siete de mis horas fueron sujetas a inundación en la hora del 2010 y quedaron fuera del aire fueron siete seis en Mosquera con ella marca en la costa con unas siete o diez y esto conlleva para el sector para el estado problemas las emisoras al ministerio le dijeron ¿cómo me va a ayudar el ministerio? sensación de pagos ayuda económica hasta donde tiene el estado responsabilidad o se le trae al estado la responsabilidad del operador para operar sus redes y prestarle de vida de forma un servicio esto es interesante hacerlo y muy importante en un gran colapso o en una gran destrucción un estado se ha abocado a pagar o a consentir en precios por millones de dólares para para sufrir estos estos desastres por tsunami también está allí aquí lo más delicado que está en rojo son las celdas de la telefonía móvil cerca de dos mil celdas que entran en toda esa región pueden verse colapsadas por un tsunami el tsunami tiene efectos de de ola de golpe de ola tiene efectos de arrastre de la estructura de los elementos de red y puede también verse afectada grandemente allí la la red en estas grandes áreas o áreas concentradas finalmente me permito leer algunas recomendaciones doctor Enrique recalme dos minuticos que salieron de estudio voy a leer las dos o tres me llamó la atención esta dice el estudio recomienda fomentar la creación de un comité sectorial de manera análoga a la que se ha realizado en Estados Unidos y en la comunidad europea que estudie analice y adopte las mejores prácticas internacionales para la disminución de la vulnerabilidad de la red de comunicación en Colombia eso sale de concluir del estudio otro importante la cuarta que los operadores para el diseño y construcción de las edificaciones nuevas que alberguen infraestructura de comunicaciones utilicen de la norma sismoresistente NSR10 y que las existentes sean reforzadas estructuralmente de acuerdo con nuestra normativa la red de los reaficionados de Guisachi se observa que muchas redes están en construcciones que no son sismoresistentes allí pueden conocer las comunicaciones por fortuna las grandes redes las grandes edificaciones de los operadores están bien protegidas en este caso yo creo doctora dejemos acá este documento está en la página del ministerio en la sección de planes sectoriales y lo dejo para que la doctora lo divulgue posteriormente gracias por su atención ingeniero muchísimas gracias doctor William Pedraza por sus apreciaciones no sé si alguna inquietud tiene alguno de los asistentes por favor un micrófono al señor se levanta por favor se identifica de donde proviene su inquietud por favor buenas tardes mi nombre es Víctor Alfonso y la pregunta es tanto a los asistentes específicamente a los operadores que no brindaron su información por sus políticas internas y no permiten de pronto un desarrollo efectivo de estos planes de mitigación del riesgo cómo vamos a identificar realmente qué zonas van a fallar en comunicaciones una red celular si no nos aportan dónde están las antenas si no vamos a identificar cuál es la cobertura si no sabemos cuál es la vulnerabilidad de sus antenas frente a los diversos fenómenos naturales digamos que ahí primaría según mi entender el beneficio del país el beneficio de los ciudadanos el cuidado y la protección nuestra que unas políticas de protección de información empresarial yo creo que se deben generar leyes que obliguen a las empresas operadores móviles para que brinden esta información en pro de la seguridad de los ciudadanos le respondo corto Víctor Alfonso por esto esta es la primera recomendación de que el comité analice las mejores prácticas internacionales es importante los Estados Unidos conscientes sabedores de que los grandes operadores están en competencia y tienen reserva de su reserva de su información por razones obvias colocó en su página web de la FCC un link donde el operador por voluntad propia coloca va colocando las bases o estaciones afectadas para que el gobierno las analice sin ningún compromiso y con reserva de coincidencialidad eso surge de los mismos comités